El amor Amor mío, cariño mío, corazón mío, este amor es tuyo y te canta, Chiquito Junior Cariño lindo, te quiero tanto, eres tu mi vida, eres mi encanto, mi vida entera te pertenece, eres lo más bueno que conocí Cariño lindo, te quiero tanto, eres tu mi vida, eres mi encanto, mi vida entera te pertenece, eres lo más bueno que conocí Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla, cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría, cuando te siento guamar, eres la muerte Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla, cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría, cuando te siento guamar, eres la muerte ¡Vamos ahí! Gonzalo Tevez Carmen Tamayo Pablo Jajia Raúl Minaya Edgar Gutiérrez Con bastante aprecio y amor Para mi gente linda, hermosa de Charguanca La familia Quisparima Guabani Zapateadito 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 Baitalo Baitalo Básalo Básalo Baitalo Con tu chico Ayulia Es otra cosita pues Cariño lindo, te quiero tanto Tú eres tu mi vida, eres mi encanto Mi vida entera te pertenece, eres lo más bueno que conocí Cariño lindo te quiero tanto, eres tú mi vida, eres mi canto Mi vida entera te pertenece, eres lo más bueno que conocí Cuando te veo pasar mi cuerpo tiembla, cuando te veo bailar es muy hermoso Cuando te escucho cantar es mi alegría, cuando te siento amar es la muerte Cuando te veo pasar mi cuerpo tiembla, cuando te veo bailar es muy hermoso Cuando te siento cantar es mi alegría, cuando te siento amar es la muerte Con los traviesos del escenario Se toma, se brinda, se baila, se goza Zapatea, 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 zapatea Chay, la chapa, chay, la chata Misti, misti Seguimos recorriendo En Perú La costa, la tierra y la selva Con Cuchito Junior ¿Qué vas a decir ahora? En esta vida todo termina En este mundo todo se acaba Mi cariño, eso perdura Cariño, te quiero tanto En esta vida todo termina En este mundo todo se acaba Es mi cariño, eso perdura Cariño, te quiero tanto Y nos vamos Por las rutas de Aymaraes Andahuaylas Chincheros Abancay Grau y Cotamamba Son nuestras canciones Maravillas Maravillas Que llena tu corazoncita ¿Cómo suena esa herpita? Puchatillo de Canarias Tocando y bailando Es el violín Tomás Ortiz Te afirma Vamos a ir Eirazgo Menorio Acuña Teatriz Palomino Morales Son nuestras canciones Para ti Discrítalo Báinalo Salud Tocando la No No Gracias por ver el video.